El presidente de la república dijo que el calificativo que utilizó el fiscal general al llamar pandillalandias a los municipios libres de violencia es una falta de respeto, por lo que le exigió dedicarse a su trabajo en lugar de mostrar actitudes inadecuadas. Todas estas anomalías que se dieron para no realizar muchos operativos, llama mucho y muy poderosamente la atención que son en estos disques municipios libres de violencia donde no hay tal situación, verdad, más que todo se vuelven lugares como pandillalandias. Estas palabras generaron hoy las reacciones del mandatario, quien defendió la estrategia de los municipios libres de violencia. Me parece una falta de respeto al fiscal hablar de municipios libres de violencia como pandillalandia porque a quien se pasa llevando, no al gobierno, a los alcaldes que creen en ese esfuerzo, a las comunidades que creen en ese esfuerzo, a las familias de hogares pobres que creen en ese esfuerzo. Además de lamentar esas declaraciones, le pidió al fiscal Luis Martínez que deje esa actitud y se dedique a investigar a los delincuentes. Que la fiscalía se meta a investigar delincuentes y que trabaje con la policía en capturar delincuentes en lugar de andar teniendo posiciones de bravucón y de exhibicionista en los medios de comunicación. Incluso señaló algunos hechos en los que a su juicio la fiscalía no ha hecho bien su trabajo. Es inconcebible que cuatro exfuncionarios de gobiernos anteriores, del gobierno de Arena, que estaban involucrados en la venta de títulos de propiedad, hayan quedado en libertad porque la fiscalía no fue capaz de condenarlos, incluso negoció con el juez un procedimiento abreviado. ¿Qué tiene que decir el fiscal de eso? El presidente reiteró también que los señalamientos que hace el fiscal general contra el ministro de Defensa, David Munguía Payés, lo que saculizó procedimientos policiales cuando era ministro de Seguridad, no son ciertos. No tiene ninguna base legal ni está basada en la realidad de los hechos. Al contrario, en tiempos de Munguía Payés es cuando más capturados hubo. Además aclaró a los magistrados de la Sala de lo Constitucional que él tiene derecho a tener su propia visión de los fallos que emiten y de señalar las repercusiones que tienen en su gestión. Yo tengo todo el derecho de opinar y decir que hay sentencias de la Sala que traban las carretas y que bloquean al gobierno. El jefe de Estado no quitó el dedo del reglón para quienes lo acusan de usar los recursos del Estado para hacer propaganda. Si al defender los proyectos del gobierno tengo que señalar la deficiencia, los errores, las hipocresías y las mentiras de la oposición que están representadas en la persona del candidato a la vicepresidencia y el candidato a la presidencia, esa es otra cosa. Si no quiero oír mis críticas, que no sintonice más mi programa de radio todos los sábados.